El asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres provocó protestas en seis ciudades del país. En la Ciudad de México, cientos de personas marcharon de la columna de la independencia a la representación del gobierno de Veracruz este domingo. Nadia, hace unos meses, en un programa que hicieron los compañeros de Rompeviento TV, con los que yo colaboro, habló de las fosas clandestinas que hay en Veracruz. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, exigieron a las autoridades privilegiar la línea de investigación que refiere las amenazas que recibió Espinosa por su trabajo periodístico, además de aplicar los protocolos en caso de feminicidio. Las manifestaciones en Jalapa comenzaron desde la medianoche del sábado, cuando un centenar de personas se reunieron para condenar el múltiple homicidio ocurrido en la colonia Narvarte del Distrito Federal. En plazas públicas de Guadalajara, Monterrey, Oaxaca y Cuernavaca, también se realizaron protestas para denunciar las ejecuciones, donde, además del fotoperiodista, perdieron la vida cuatro mujeres, entre ellas la antropóloga y activista chapaneca Nadia Vera.